Música 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 hola 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 creo que en el video hay desaflatados y obviamente todos venimos a festejar el primer mito de nuestra amiga Kiara y donde están las palmas señores para este hermoso cumpleaños puerten los aplausos que se escuchen las palmas para las camaritas puerten las palmas por favor hola y vamos a dar comienzo a esta bonita fiesta y donde están las palmas las palmas salen a ver a ver señor esto que es hijo que es que es esto esto es el regalo verdad señores ponchen por favor cámara porque el señor hace cuatro hace cuatro cumpleaños que está con la misma bolsita ya vamos a poner este lado porque usted le hace así oye a ver señores quiero manos sueltas que no tengan nada en la mano a ver nada en la mano señora por favor que esta haciendo mamita que estas haciendo mira oye ponchame oye mira ponchame señora mira ya tiene asegurado su cancha oye el pochuclo con razón a ver usted que esta guardando ahí señora cuidado a ver ahora si a ver yo quiero manitos arriba de todos a ver manitos arriba manitos arriba el que no levanta la mano es porque no se ha bañado cámaras por favor pasen de este lado a ver manitos arriba 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 quiero manitos arriba la señora de rojo señora las dos manos por favor las dos manos arriba deja de comer señora deja de comer señora por favor cinco minutos mande ese pantalón revienta muy bien ahora si a ver vamos a pedir a ver a todos los chicos a ver ahora si nos organizamos bien bonitos pues ya ahora si a ver yo quiero que me regalen unas fuertes palmas para este hermoso cumpleaños y las palmas arriba muy bien a ver yo voy a comenzar señores primero con este grupo de este lado ya vamos a ver a ver cómo está este grupo de acá este va a ser el grupo número uno ¿qué grupo son? pero con fuerza señora con fuerza ¿qué grupo son? papito ¿qué grupo eres? uno ya muy bien a ver de este lado cámaras por favor sígueme este grupo es el grupo número dos ¿qué grupo son? dos ah muy bien ahí me gustó cómo te quedó el ojo ahora vamos a ver con el grupo tres a mí me han dicho que el grupo tres es súper pilas a ver vamos a ver allá al fondo se encuentran al fondo se encuentran los olvidados de dios el grupo tres a ver ¿qué grupo son? tres pero con cara pero con cara que el grupo tres señora despacito no vaya a saltar su diente señora ¿qué grupo son de este lado? no no papito ¿qué tienes? ¿tienes frío? ¿qué pasa hijo? el señor está sobando su mano ¿qué pasa? ahora sí a ver rápidamente yo voy a dar un premio el primer premio al primer nene que se siente de este lado a ver quiero a todos los chicos sentaditos de este lado yo voy a dar un premio rápidamente al nene al primer nene que a la cuenta de tres me espere sentadito con los brazos cruzados y piernas cruzadas ¿estamos? vamos a ver a la cuenta de tres a la una a las dos y a las tres sentaditos a ver sentaditos brazos cruzados piernas cruzadas muy bien a ver mis dos amigos también se vienen de este lado vengan chicos a ver venga para este lado quiero a todos los chicos sentaditos o sea muy bien flaca qué hermosa que has venido el día mío chocolate muy bien ahora sí a ver voy a dar un premio al primer nene que esté sentadito con los brazos cruzados piernas cruzadas ahí están muy bien acaba de llegar gentarmería muy bien ¿cómo se llama mi amigo? ¿cómo se llama? Nicolás 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 venga para acá le vamos a dar su premio a Nicolás ven para acá hijo ven para acá ¿lo quieres premio? rápido Nicolás pero tiene que estar sentadito hijo sentadito con los brazos cruzados piernas cruzadas a ver como mi amigo a ver ahora vamos a comenzar a ver mi amigo que está con el celular papito usted también se tiene que sentar de este lado porque el asiento es solamente para los grandes ¿estamos? ¿cómo se llama mi amigo señora? Yamil Yamil mamita sácale el celular señora por el amor por el amor del Sancho y del burro hija a ver ¿qué más? muy bien eh ¿cómo se llama mi amigo el de amarillo? el de amarillo el de amarillo ¿cómo se llama señora? y ¿quién te ha preguntado a ti? ¿ustedes son pareja? ¿no son pareja? ¿y por qué le está tocando la pierna? ¿cómo se llama mi amigo? ¿cómo se llama? Yam Yamil Yamil mamita déjalo hija déjalo señora por favor le vamos a dar un premio a mi amigo Yamil a ver mi amigo Yamil venga para acá ahí está fuertes los aplausos pues señores sentadito papito sentadito ahí estamos sentadito muy bien qué bonito ahora sí chicos yo tengo un montón de premios en esta bolsita pero yo voy a dar un premio bien a ver el más grande pero al niño que me responda bien fuerte a ver vamos a ver las cámaras por favor ahí está ustedes van a grabar a ver qué nene está más pilas vamos a ver chicos ¿cómo estamos? adiós chicos ¿cómo estamos? y ahora voy a preguntar a los grandes grandes ¿cómo estamos? mira lo que está ahí en la puerta hoy ¿cómo está? papito ¿qué tienes? tienes problemas en tu casa tienes problemas en tu casa tu perro no ladra tu chacra no produce tu vaca no tiene leche ¿qué tienes hijo? quiero un bien como los chicos a ver escuchen bien a los chicos chicos ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? grande ¿cómo estamos? bien bien ahí está tranquilo señor no se emocione no se emocione un cumpleaños fuertes los aplausos señores para este hermoso cumpleaños no en todo cumpleaños señores a ver en todo cumpleaños siempre hay una reina o hay un rey ¿verdad? ¿el día de hoy que tenemos? una reina una reina ¿y cómo se llama la reina? reina que haga fuerte las palmas para mi amiga Kiara señores ¿y cuantos aquí los están cumpliendo? uno un añito fuerte las palmas señores muy bien ahora sí a ver vamos a hacer una cosa bien bonita los chicos de este lado van a retroceder un poquito más atrás ¿ya? un poquito más atrás los chicos que están acá mi amiga se pasa un poquito más atrás por favor porque vamos a presentar en estos momentos señores a la mamita de mi amiga Kiara ¿cómo se llama la mamá? Alicia ponchalo porque ella es la más conocida en el barrio como la machi la machismosa del barrio ella se la saben todas a ver ¿cómo se llama la señora? la mamita ¿cómo se llama la mamá señora? Alicia Alicia les dije que era la machi ¿listo? ahora sí ahora sí vamos a presentar rápidamente a la mamita ¿dónde se encuentra la mamá? que levante la pierna ahí está la mamá muy bien yo voy a preguntar a todos a los grandes y a los chicos vamos a presentar a la mamita pero la mamita tiene que venir ¿bailando o caminando? ¡bailando! ¡bailando! pero más fuerte la señora la mamita tiene que venir ¿bailando o caminando? ¡bailando! 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 muy bien a ver papito córrete un poquito más atrás porque la señora comió un frijol y calentado ¿ya? ahora sí estamos preparados yo quiero que me acompañen con las palmas ¿estamos? la mamita va a venir la vamos a presentar y ella va a estar bailando ¿verdad? DJ y todos me acompañan con las palmas ¡a ver! ¡y las palmas señores! ¡y las palmas! ¡y las mamitas trabajamos! ¡vamos! ¡se venía a la cabina! ¡ay nada más! ¡ay nada más! mamita papito ¿dónde está la chacha? mamita agarra mi amiguita a la cumpleañera porque la mamita tiene que venir bailando con ganas ¿puede ser o no señores? ¡claro! ¡muy bien! a ver ahora sí mamita por favor hoy es el cumpleaños de mi amiga que haga así que tiene que venir bailando como tiene que ser preparados a la una a la dos suéltame la música DJ y las palmas 去 y las palmas llevan a las sus gopatitas ¡abajo x 3! veng conclusión ¡Mírala! ¡La puertina para allá! ¡Sí! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Chica, sufrida! Ya mamita, controlate tranquila nomás. No es tu cumpleaños, flaca, ¿ya? ¿Ha visto a la señora? ¡Aaah! Míralo al papá, oye el papá. ¡Esa es mi mujer! ¡Esa es mi mujer! ¡Muy bien! ¡Así me gusta! ¿Feliz, contenta? ¡Sí! ¡Muy feliz! ¡Muy bien! Ahora sí, mamita, vamos a presentar. A ver, chicos, atención. ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, vamos a presentar en estos momentos al amor de tu vida. O sea, tu media naranja, más conocido como tu esposo, perdón, tu esposo. ¿Cómo se llama? Cristian. 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 Cristian tiene nombre de actor de telenovela. ¿Cómo le dices con cariño, con amor a Cristian? A ver, por ejemplo, vamos a ayudarle un poquitito. Por ejemplo, ponchame cámara a la señora de Celeste. ¿O de azul? ¿Usted, señora? La señora de azul, a su esposo, con cariño, con amor, le dice, mi cuchibaby. La señora de rosa que está al lado, a su esposo le dice, con cariño, con amor, mi destructor. La señora que está con el nene ahí en brazos, a su esposo le dice, con cariño, con amor, mi guantá. ¿Cómo lo llamas con cariño, con amor a Cristian? Claro. Sí. Bueno, le digo, amor. Ahi. ¿Y todos decimos? Uh. Ayúdena, señalos. ¿Cómo le dices? Amor. ...¿Y todos decimos? ... El escúpido Vamos a presentar al papito Y el papito tiene que venir Bailando, caminando, señores ¡Bailando! ¡Ahí está! ¡Primados! El papito viene bailando ¡Y las palmas de todas las chicas! ¡Y las palmas! ¡Eso! ¡Míralo! ¡Abajo, papito! ¡Así! ¡Abajo! ¡Un pico de la chica! Ya, mamita, vámonos, señora, por favor Es un eléctrico el papá ¡Uy, mira! ¡Fonte los aplausos! ¡Puede señores! ¡Fonte los aplausos! ¡Muy bien, cabrón! ¡Eso va a felicitarlo, eh! ¡Bien! ¡Ahora sí, la chacha, por favor! ¡Venga con una santeñera! ¡Así! ¡Así! Ya, mejor, ahora sí Le hacemos zupas, señores A la cumpleañera Y ahora quiero que todos Todos nos pongamos de a pie ¡Arriba, amigos! ¡Agrandes y chicos! Porque este es el momento Más bonito de la tarde Donde le vamos a cantar El feliz cumpleaños A nuestra amiga Kiara que está cumpliendo Su primer añito Y esto dice ¡Nichey! Pero quiero que canten Todos fuerte El que no canta Lo traigo acá adelante Y conmigo Vamos a bailar El baile de escalado Ya, preparados A la una A las dos Y a las tres Esto dice ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Y cantamos todos! Feliz ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Feliz! ¡Y mis amigos del fondo! ¡Cómo dice! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Ajá! ¡De este lado! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Eso! ¡Que los cumpla Feliz! ¡Que los cumpla Feliz! ¡ ¡Que los cumpla Feliz! ¡Esa! Que los cumplas, mi amiga Chiara Que los cumplas, feliz ¡Ey nada más! Y vamos a hacer tres, una por Chiara, ¡Ki-Ki! ¡Ki-Ki! Señores, ¿es hurra o ra? Cualquiera, ¿ya? A ver, vamos a hacer tres, una por la cumplea, ¡Ki-Ki! 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 El único que dice burra, burra, no hijo A ver, fuertes los aplausos, por favor, fuertes los aplausos por los papitos Ahora sí, señores, en estos momentos vamos a dar el pase, obviamente, a la persona más importante de este hogar A la persona que lleva los pantalones en la casa Para que le dé la bienvenida a cada uno de ustedes Mamita, lo que quieran decir para todos, por favor Muy buenas tardes a todos en general Ante todo, quiero agradecer a Dios por haber hecho posible que llegue este día Y que se pueda realizar este bonito cumpleaños Y también quiero Agradecer a cada uno de ustedes por haber tomado un poco de su tiempo Para venir a acompañarme esta tarde Que he realizado con mucho cariño El cumpleaños para mi hijita ¡Qué bonito! Ahora sí, papito, abraza a su esposa, por favor Abraza a su esposa con cariño, con amor, ahí está Pero abraza nada más, no lo chapes Papito, lo que usted quiera decir, palabras de bienvenida Para mis amigos de gendarmería Allá de la Fuerza Aérea Acá mi amigo de sección Reserva Bueno, primeramente muy buenas tardes a todos Agradecer a cada uno de ustedes por haber hecho llegado este tiempo Y la verdad, me siento orgulloso de haber tenido esta princesa Y no tengo más palabras Espero que lo pasen bien los chicos Y agradecer a todos ustedes, gracias ¡Puerte los aplausos, señores! ¡Puerte los aplausos para los papitos! ¡Papitos, tomen así! ¡Pónganse cómodos, por favor! Porque ahora sí vamos a empezar a jugar con todos los chicos A ver, voy a pedir la ayuda Voy a pedir la ayuda A ver De cuatro mamitas Para que me ayuden a sacar las cositas Pero para afuera Para tener un poquito más de lugar, ¿ya? Ahora sí ¡Muy bien! ¡Rapiditos, rapiditos, chicos! Mientras los papitos Me están sacando las cositas para afuera Y vamos a correr esta mesita bien para el fondo, ¿ya? Bien para el fondo Yo voy a preguntar a los chicos a él ¿Los chicos quieren premios? ¡Sí! ¿Los chicos quieren regalos? ¡Sí! ¿Los chicos son súper rápidos? ¡Sí! ¿Los chicos son inteligentes? ¡Sí! ¿Los chicos se hacen lapis? ¡Sí! Cámara Acá hay un niño que se hace lapis A ver Yo voy a preguntar Si le corremos un poquito más al fondo Si quieren Ahí está ¿Para qué hay un despacho acá? Muy bien, ahí está Sí, sí Ahí, diga al fondo Ahí donde está la señora Que está con hambre Muy bien ¿Qué es para usted, señora? La mesa completa Muy bien Ahora sí A ver Chicos Vamos a hacer una cosa bien bonita Yo voy a pedir A ver Rápidamente Y voy a dar un premio Al primer nene que me traiga A una persona mayor Al centro de la pista Rápido, rápido Chicos Yo voy a dar un premio Al primer nene que me traiga A una persona mayor Mira Rápido Chicos A una persona mayor Tiene que estar con una persona mayor Con mamá, con papá Rápido Chicos A ver Rápido ¿Con quién está? A ver Muy bien Ahí está señora Muy bien Frente, frente Se pilla frente, frente Con el nene Ahí está Mi amiga Muy bien Rápido Rápido Se llama Rápido ¿Con quién has venido a esta fiesta? Yo ¿Con quién has venido? Yo A ver hijo Ven para acá A ver ¿Con quién has venido a esta fiesta? ¿Con papá o mamá? Con papá ¿Cómo se llama tu papá? Betito Betito ¿Dónde está Betito? Betito Ponte de pie Por el amor del chancho y del burro Hijo Ven para acá Acompaña Ahí está Ahí está ¿Con quién has venido a esta hermosa fiesta? Ya Ahí está 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 Ahora sí A ver Mi amiguita ¿Con quién has venido mi amor a esta fiesta? ¿Con tu mamá? ¿Con quién más? ¿Eres tu papá? ¿Y por qué no salió tan bonita? Ya El papá rápidamente se viene acá Y va a acompañar a mi amiga Rápido hijo Ahora sí Si puedes traerla a ella también Que venga hijo No hay ningún problema Ahí está No quiere ya Se va a poner frente a frente con la nena ¿Muy bien? A ver ¿Qué más falta? A ver Mi amiga de roja ¿Cómo estás? A ver Vamos a hacer una cosa aquí bonita Mi amiga la de atrás Acompaña a mi amiga Por favor ¿Ya? Ahí te vamos a dar una mamá Por cinco minutos Nada más ¿Ya? Ahora sí Vamos a retroceder Dos pasitos más atrás Dos pasitos más atrás Dos pasitos más atrás Mi amigo el de verde ¿Con quién estás? ¿Con quién has venido? Con la de negro Ah la de rojo La de rojo ¿Ves mi amor? Tú que tienes Cara de ser buena hija Ahí te entrego a ese nene Muy bien A ver ¿Con quién está mi amiga? Ahí está Perfecto Señores Yo voy a dar premios A los papitos A las manitas Y a los nenes Depende de ustedes Que los nenes se lleven su premio Señora Si usted lo hace mal Automáticamente la nena se quedará triste Y no se llevarán premios Así que Vamos a ver A ver Se vamos a mirar frente a frente con los nenes A ver Frente a frente Y vamos a juntar cabeza con cabeza Rápido chicos Cabeza con cabeza Ahora cachete con cachete Cachete con cachete Pechito con pechito Señora Pechito con pechito Ahora Panza con panza Señor Panza con panza Papito 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 te pido por favor Despacio No vaya a salir volando el nenes Ahora Vamos a juntar Rodilla con rodilla Lo estamos haciendo Bastante despacio Rodilla con rodilla Rodilla con rodilla Rodilla con rodilla Ahora pie con pie Señora Pie con pie Nos damos la vuelta Hacemos espalda con espalda Ahora colita con colita Papito Papito cuidado Cuidado por favor Colita con colita Señor Colita con colita Ahí está Muy bien Dice señor En cualquier momento Ese pantalón Ahora lo vamos a hacer Más rápido Y esto es por premio Atención Vamos a ver Nos miramos frente a frente Y vamos a juntar Cabeza con cabeza Pechito con pechito Ah Están atentos Nuevamente Vamos a juntar Cabeza con cabeza Cachete con cachete Pechito con pechito Panza con panza Rodilla con rodilla Pie con pie Nos damos la vuelta Hacemos espalda con espalda Colita con colita Y ahora Tocamos la vuelta Y hacemos cuello con cuello Cuello con cuello Ahora Ojo con ojo Señor Ojo con ojo Ahora le chupamos el ojo No Señora Ahí le vamos a dar Su premio a mi amiga Muy bien La más rápida Ahora sí señores A ver Quiero que me esperen En este momento Porque yo voy a presentar En estos momentos A dos bailarinas Que son súper súper geniales Las cuales nos van a acompañar El día de hoy En este bailetón Así que cada uno con su pared Se toman de la mano Se toman de la mano Se miran frente a frente Y vamos a presentar A mis dos bailarinas Mi amiga Siomi Y mi amiga ¿Cómo se llama? Oye no me acuerdo No mentira No mentira Marianela Ya están preparadas Mis dos bailarinas Y ahora las vamos a presentar Y ellas vienen Pero yo quiero resumirla con palmas A ver Y las palmas 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 Kape, na, ne, nu ¡Ajå! ¡Uff! argued Otra vez Ali, te, tu Tocé, si No tengo lugar Y leilles Estás multimenal Sin perder El equilibrio Juega Lucha con los que ¡Y eso! Y eso! téh 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 téh, la pregunta del reglech miento más. Esto. Bienvenida', ciona tiempo, en verdad, en verdad, al viernes de alla zeña, eso. ¡Corre, córrele! ¡Sigue patas! ¡Eso! ¡Se le vea la pelada! ¡No te vi en un lugar! ¡Que con esta canción! ¡Voy a la juega y a tus manos! ¡Ya comienzas a saltar! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Y salta, y salta! ¡Y salta, salta, salta! ¡Te, te, 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 te! ¡Te, te, 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 te! ¡Te, te, 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 te! ¡Te, te, te, te las pelotas de pelea! ¡Eso! ¡Fuerden las palmas, señores! ¡Fuerden los aplausos! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! A ver, todas mis parejitas se miren al centro de la pista. A ver, al centro de la pista. Vengan un poquito más para el que está la camina. Ahora sí va a comenzar el verdadero concurso. Esto es Bailando por un Premio. ¿Estamos? Se van a mirar frente a frente. Rápido con los chicos. A ver. Vamos a elegir rápidamente a las parejitas más pilas. A las más bailarines. Y automáticamente se van a llevar su premio. Esto es el baileón de mi amiga Kiara. Y comienza de esta manera. DJ, suéltame la música. ¡Dale! Y vamos a ver. A ver. ¡Eso! Eso, a ver la cintura, la cintura Ahora sí, los dueños del swing Si va y cintura, señora, ponemos el cuello, señora, ya Eso Eso A mí me gusta ver con la sabrosura, porque esa morina mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura, porque esa morina mueve la cintura Eso, la cintura Eso, la cintura Eso, la cintura Eso, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Eso Eso, la cintura, 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 la ¡Habamos, señora! ¡Eso! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Eso! ¡Una vuelta, señora! ¡La vuelta! ¡La vuelta, papito! ¡Señora! ¡La vuelta! ¡Eso! ¡Y no está! ¡Que si no! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Papito, papito, la vuelta! ¡Eso! ¡La señora! ¡Eso! ¡A la vuelta! ya papito ha sido elegido primera pareja usted es el mejor que está bailando vamos a elegir ahora una mujer ponme una música más bonita vamos a seguir bailando un poquito más allá por favor un poquito para este lado a ver vamos a elegir a una mamita y bailamos ¡Vamos! ¡Eso! ya fue elegido en la primera pareja en la primera pareja ¡Ya la tengo! ¡Ya la tengo! ¡Ahí nada más! ¡Ahí nada más! ¡Ya la tengo! La de rosa La de rosa con mi amigo de amarillo ¡Venga para acá por favor! Muy bien Señora usted va a representar a las mujeres ¡Ah no! Pero vamos a hacer una cosa bien bonita quiero una usted se pone de este lado por favor vamos a elegir a dos nenas a ver vamos a ver ponga la música DJ a ver vamos a ver tenemos a dos nenas a ver de este lado primera pareja segunda pareja de este lado ¡Eso! Voy a elegir a dos nenas a ver ¡Baila, blanco, bailo! ¡Th yarse! Mira Mira cómo pues en laнем debione de 18 ¿Quién Perifon p la qu más y sí sí por aquí si ya no la de yo NO Ahí nada más, dije, ahí nada más Ya está elegida, mi amor Venga para acá, por favor Ahora sí Ya tengo elegida A ver Los que no han sido elegidos, por favor Me levantan la mano Los amiguitos, las mamitas que no han sido elegidas Me levantan la mano Arriba Arriba las manos, papito Ahora sacuden Así dicen, chao Ya Sentadita, mamita, por favor Me esperan los chicos de este lado Sentaditos, a ver Sentaditos de este lado Voy a dar Un premio Primer mene que tiene sentadito de este lado Sentadita Ahí nada más Ahora sí A ver Tenemos ya A mis cuatro parejitas Las mejores Las mejores parejas de baile De esta fiestita A ver Vamos a ver Ahí está el papito Que obviamente está representando A los papás A los papás luchones Muy bien A ver Vamos a ir con nuestro primer participante A ver Retrocedemos un poquito más atrás Un poquito más atrás Cuidado con la piñata Ahora sí Papito Usted se viene al centro de la pista Por favor Vamos a ver Vamos a elegir solamente A un participante El que baile más bonito ¿Estamos? Se van a mirar frente a frente con el papito Muy bien Preparados La primera pareja Ahora nos van a demostrar Nos van a demostrar A ver Con el baile Si ellos se van a llevar su premio Sí o no Preparados A la una A las dos Y a las tres El primer papito A ver De este lado Mi amiga Súbele 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 Y las palmas Las palmas Eso A ver A ver A ver Espérame un ratito A ver Vamos a hacer una cosa bien bonita Yo quiero que todas las personas Que están sentaditas Me acompañen solamente con las palmas Personas que no hagan palmas Hoy los hago acá adelante Y va a bailar conmigo Y yo bailo hasta abajo señora Doy tres vueltas en el aire Y te hago caer de lengua Preparados A la una A las dos Suéltame la música Vamos Y las palmas Eso 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 Ay nada más Papito Que tienes Eso Creo que está buscando su moneda Ya, al lugar Fuerte las palmas por favor para nuestra primera pareja Ahí está, muy bien Le puso la ota, muy bien Señora, por favor, usted Venga por favor a la parte de adelante Y ahora sí, nuestra segunda pareja DJ, suéltame la música Vamos a ver cómo lo hace la mamita Hasta ahora, el primer participante lo ha hecho muy bien Vamos a ver, y las palmas señores Y las palmas Y las palmas Eso, míralo Vamos Abajo señora Eso, míralo Eso, de vuelta, de vuelta señora Eso, míralo Eso 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 Muy bien Muy bien, fuertes las palmas por favor para nuestro segundo participante Hasta ahora los papitos lo están haciendo muy bien Las grandes están muy bien Y ahora sí, se vienen las chicas Vamos a ver Ahí está Muy bien Preparada la flaca A la una A las dos Y a las tres Suéltame la música Y las palmas Y las palmas Se prendió la fiesta Suéltalo Suéltalo Suéltala Eso Porque voy a dar Serrucho 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 Eso Eso Serrucho Y la pasas Y la cortas Eso Se aguenta Se aguenta La vuelta Serrucho 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 Y esta noche Doce El bicho Para el monito Se le bateó La cama Que chau El litio La trajo Pa' que la arreglara Porque soy bien Que la clama Clava 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 ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Eso Me da A la ¡Eso Es un Capito ¡Aaah! Ahí Nada más Corten los aplausos, señores A la tercera pared Bien Ahí La Venga Ahora Si se viene Nuestra última parejita Vengan para acá Por favor Preparados Un poquito más De este lado Flanca Para que te pide la cámara Porque esto lo vamos a subir A YouTube Preparados A la una A las dos Y a las tres Suéltame la música ¡Eso y las palmas! ¡Vamos! ¡Eso y las palmas! ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! Mamita ¿Qué tienes? ¿Por qué no eres normal? ¿O bien a su lugar? Ahora sí Señores Vamos a hacer una cosa bien bonita Cuando yo levante las manos Público entero Por favor Cuando yo levante las manos Hasta arriba Todos ustedes Tienen que hacer Palmas y gritos ¿Estamos? Vamos a ver Que nadie se cree El que no puede aplaudir Grita ¿Estamos? ¡Preparados! ¡Público entero! ¡Palmas y gritos! ¿Y por qué no quita placa? A ver El que no hace palmas grita señores Pero quiero palmas y gritas Palmas y gritos por favor ¡Preparados! ¡Público entero! ¡Palmas y gritos! Silencio ¡Palmas y gritos! Estoy bien A ver quién no hace palmas y gritos ¡Palmas y gritos! De la misma manera Vamos a elegir A uno de nuestros participantes Con las palmas y los gritos ¿Estamos? Vamos a ver A ver quién lo hizo más bonito ¡Palmas y gritos! Para nuestra primera pareja Bien ahí papito Bien ahí A ver ¡Palmas y gritos! Para nuestra segunda pareja Muy bien Muy bien ¡Palmas y gritos para la tercera pareja! Mamita ¿Qué tiene esa idea? ¿Esa son tus enviados locas? ¡Palmas y gritos para la cuarta pareja! ¡Palmas y gritos para la tercera pareja! Ahí está Para ti A su lugar por favor A su lugar A ver ¿Quién más? A ver Vamos de nuevo A ver ¡Palmas y gritos para la primera! ¡Para el segundo! ¡Terciero! A ver ¡Primero! ¡Segundo! ¡Primero! ¡Segundo! Mamita Su premio para usted Y para el nene Tomen asiento por favor Señores Vamos a decidir Tráeme Ahí están Los tapercitos Eso papito Eso Tráeme los tapercitos A ver Ahora sí Vamos a definir señores Vamos a definir Y esto Es lo siguiente Papito Usted se tiene que poner Esto atrás Y se ata Adelante por favor ¿Sí? Ahora sí El otro Atrás Atrás papito Atrás A ver Esto va para atrás A ver Ayudamos Ahí está Muy bien Lo atamos Lo atamos papito Ahí está Muy bien Perfecto Ahora sí Muy bien Ahora sí Mis dos amiguitos Me van a esperar De este lado ¿Ya? Ustedes van a hacer barra ¿Ya? A ver Venga para acá Mi amiga Venga para acá Ahora sí Muy bien A ver Papito Usted tiene que mirar A la pared Usted también Mi amiga A la pared Le estamos poniendo Las pelotitas Porque ahora Se viene el concurso Donde ellos Tienen que Menear la colita Y tienen que sacar Las pelotitas Solamente meneando La colita ¿Estamos? No vale saltar A ver Papito Un poquito más atrás Un poquito más atrás Ahí está Muy bien Mi amiga Conmigo un poquito más atrás Perfecto Ahora sí Solamente Vale menear No vale saltar Señores Avancio Y vamos a ver Y vamos a ver Cuatro Y por cinco Volvamos A la Una A las Y a las Música Y las palmas Eso Menealo Menealo Eso Sacude Sacude Papito Y las palmas Y las palmas A ver Y las palmas Vamos papito La primera La primera Dale Dale Eso Dale Duro Duro Sacude Papito Sacude La cola La cola Eso Dos Vamos Mígane Te está ganando Te está ganando Más fuerte Más fuerte Y tres Vamos papito Vamos Sacude Sacude La cola Sacude Eso Uno Dos Ahí Más fuerte Más fuerte Más fuerte Papito Más fuerte Más fuerte Eso Punto para el papito Oye Creo que se le inflamó Sus cosquillas A ver Señores ¿Quién ha ganado? Papito ¿El papito O mi amiga? Ella ¿Lo hacemos de nuevo o no? No Está bien ¿Lo hacemos de nuevo ¿Sí o no? Sí Pero vamos a hacer una cosa ¿Ya? A ver Papito Sáquese por favor Sáquese Ahí estamos Se saca A ver Vamos a llamar A mi amiga La de verde La de verde Se viene rápido Parece La de verde Sí flaca Ven para acá Sí flaca Ven para acá Y voy a sacar a alguien A ver El caballero que está ahí Tomando la gaseosa Vengan para acá papito Eso que usted lo hace bien bonito A ver Vengan para acá Ahí estamos Le vamos a dar su premio Ahí está Premio para mi amigo Ahí está Muy bien Fuertes los aplausos Serían el papito Ahora sí A ver Le atamos Le atamos Del otro lado Sí A ver papito Adelante Adelante Le atamos Ahora sí Vamos a ver A ver Cuál de mis dos participantes A ver Se va a llevar su premio Papito Mirando al frente Por favor Mirando al frente Ahora sí Preparados Vamos a ver Pero yo quiero que te acompañen Con las palmas Papito No van a saltar Solamente sacudir A plas Plas Ahí ya Preparados A la una A las dos Y a las tres Suéltame la música Y las palmas Eso Dale Eso Ey Ey Eso poquito Duro Duro Eso Guaje Mirando Eso Capito Más fuerte Más fuerte Tú para mi amigo Oye ¿Dónde ha visto? ¿Dónde está? Fuerte la palma Para la placa Muy bien Ahí está Ahora sí Para nene Para nene O para nena Mi amiga Un premio Para nena O para nene Para nene Ahí está Fuerte los aplausos Ahí está Para mi amiga Ahí está Ahora sí Señores Lo que todos Estaban esperando Lo que todos Estaban esperando Se viene Desde allá Desde allá Se viene Señores Los cinco Los cinco Señores Se vienen Los cinco Los cinco minutos Donde le van a repartir La gaseosa El bocadito Pues señores Y en cinco minutos Tu amigo Omejita Vuelve Sí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hay jugo todo mío! ¡Paramelos! ¡Aquí una piñata! Adiós chicos, voy a dar un premio al primer Nene a él, que venga y se siente a la vuelta de ustedes. ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las! Tienen que estar sentaditos con los brazos cruzados, piernas cruzadas como mi amigo que seguimos sufriendo el fuerte de los aplausos. ¡Muy bien! A ver, rápidamente voy a dar premio a los chicos más, más pilas de la tarde. Yo quiero preguntar, ¿los chicos quieren premios? ¡Sí! ¿Los chicos quieren regalos? ¡Sí! ¡Muy bien! A ver, vamos a ver. Yo voy a dar un premio al primer Nene que me traiga, que me traiga un billete de 100 pesos. ¡Un billete de 100 pesos! ¡Vamos DJ! ¡DJ! ¡Música DJ! ¡Un billete de 100 pesos! ¡A ver! ¡Que vengan los Nenes con 100 pesos! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡DJ! ¡100 pesos! ¡100 pesos! ¡Ahora sí, rápido chicos! ¡El Nene que llega con 100 pesos se irá a su premio! ¡Ya! Señores, creo que esta fiesta acaba de terminar. Acaban de pagarme mi... Mira papito, más de lo que me vas a pagar. ¡Ponte los aplausos! ¡A ver! ¿Quién fue el primer Nene? A ver... ¿Quién fue el primer Nene? A ver... ¡El Nene que me dio! ¡Ahí está! ¡Su premio para ella! ¡Ponte los aplausos! ¡Toma quemar! ¡Toma mi vida! ¡Ahí está! ¡Tus 100 pesos! ¡¿Quién más me dio? ¿Quién más me dio sin pesos? ¡Yo! ¡Yo! ¡A ver! ¿Quién más? ¿Quién más me dio sin pesos? ¡A ver! ¡Mi amigo! ¡A ver! ¡Ahí está! ¡¿Quién más me dio? ¿Quién más me dio sin pesos? ¡A ver! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡¿Quién más me dio? ¡El de amarillo! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Chicos! ¡Tienen que ser más pilas! ¡A ver! ¡Todos sentaditos! ¡Todos sentaditos! ¡Yo voy a preguntar! ¡Los chicos saben contar hasta 10! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Los chicos saben contar hasta 10! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡A ver! ¡Vamos a contar! ¡Comenzamos! ¡Un! ¡No! 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 ¡No